Así que, este tema dice así. Lo beso, ya se lo llevo en la carretera. No puedo temer, ese noche se te da sin sonrisa. No puedo temer, no sé, mi espíritu, no me voy a morir. No puedo temer, no me voy a morir. No puedo temer, no me voy a morir. No me voy a morir. No me voy a morir. Y ahora perdón. No quise ser frondear, no quise ser frondear. Perdón. No quise ser frondear, no quise ser frondear. Perdóname, no quise ser frondear. No quise ser frondear. No quise ser frondear, no quise ser frondear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!